Hola, muy buenas a todos Estamos aquí en un capítulo más de nuestra serie Se vendetuda y en el segundo capítulo De la nueva serie En el que, bueno Me he cargado aquí los sofases He cazado para poder hacer la forja He quitado aquí la silla para prenderle fuego La mesa para saca madera He puesto la forja aquí Pero está paupérrima No tenemos nada O sea Nada Aquí he hecho un poquitito Para sacar algo de piedra De aquí, ya veis Túnel minúsculo Aquí quita el bate Esto, ah no Yo me puse a pegarle aquí A ver si sacaba piedra En plan, esto pobre Pero no Bueno Vamos a salir Vamos a ir al pueblo Ah, otra cosita Ayer También Mientras estaba buscando caza Y demás Y eso Me mataron Miserablemente Así que ¿Qué le vamos a hacer? La vida es así Bueno Lo primero que tenemos que hacer Ah, otra cosa Me metí en una casa Que Para buscar Estaba buscando Olla Y buscando Me metí en una casa De estas abiertas Que estaban como Semiderruidas Rompí el bate Y me dieron Esto Y esto En una caja O sea Os flipáis Yo me flipé Grité y esas cosas Bueno Plantamos Arbolico Bien Bueno Ahora muy atento Nada de Eccentricidades No voy a coger No voy a coger Ni hierbajo Ni nada Vamos a saquear Casita ¿Vale? Que es lo que necesita Bueno Madera no tengo ¿Vale? Así Así que Pa' dentro Todo Me subió El Bad mechanic Este ¿Cómo se llame? ¿Cómo es? Este me subió Un punto En 1969 Me he tenido que subir Otro punto Me he subido El tiranosaurus sexual Otro punto Y el camello Que el siguiente Va a ser sobreviviente Al menos Un punto Me voy a subir Para no morirme De hambre y de sed Ya sabéis Esa casa Creo que fue La que vi Que estaba Ah mira Una tetona Vamos por ella Tetona Terrajo Me dio Oh ya Ya no me quitas tanto ¿Eh? Se nota la armadura Joder Ah también En la papelera Que está al lado De la De la neverita Esa de De corcho Me he encontrado Un La receta Para hacerme La armadura De cuero O sea La armadura De hierro Así que Estoy sumamente contento Todavía no lo he aprendido ¿Eh? Pero ahí está Dame tu tanga Asquerosa Hostia Con esto Esto no es igual Que el cuchillo Pero bueno Vamos a sacar A ver si podemos sacar Algo de pringue No En fin Yo veo un montón de cosas Y a veces me creo que son Mira de aquí Fue donde yo me saqué Si aquí fue Zombies Tío otra vez Tú limpias aquí Da igual Luego aparecen más zombies Es acojonante Si mira Da igual Que limpies Tío Otra ahí Pues ahí arriba Había una Una cajita Y vamos Porque tú estás visto ¿No? ¿Es esta o es que era otra casa? ¿No? Esta es otra casa ¿Dónde te puedes estar Otra casa entonces? Pues vamos para allá ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? A ver si ahora no le puedo dar Porque tengo a la señora Me tiene Me tiene podrido Mala 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 decisión Me ha enfocado Toda la vida No me puedo flipar Y le quedaba un toque A la muy hija De la gran En fin Bueno pues este es otro sitio Claro De aquí saqué El tubito De este bat Tío ¿En serio? Te acabo de Me acabo de limpiar Gorda Largo No aguanta nada Gorda Como me dé una hostia Lo voy a flipar La petoti esta Por lo menos que tengo Bastante flecha Porque me he hartado Coge pluma Pero aún O sea Como me dé una hostia La gorda esta Lo voy a flipar Lo sabéis ¿No? Que me puede matar Aún Ya está La mierda la gorda Tengo más bala Tengo más bala en casa Así que Pero unas malas Podemos usarlo Y la caja que os digo Estaba por aquí No me fío Aquí está la caja A ver Una cajita como esta Conseguí yo la Vamos a ver Vamos a ver A ver que me dan ahora Está ahí Entonces dos casas Como esta Mmm Hey Hostia Madre mía Esto es 650 Ah Tampoco mucho dinero Pero si es verdad Que Tenemos que pensar En ir reuniendo dinero Vale Cuidadín Vale Este si estaba visto Porque creo que lo miré Por el otro lado Aquí meterse Hay que tener Cuidado Vale Podemos salir Rápidamente de aquí Volando Y demás Vale Volando En plan Nos tiramos Venga Perfecto Bien Una parrilla Ya tengo una Pero la fundimos Ay señor Venga Vamos Qué nervios Bueno Se ha quitado un poco Tío No sé para qué lo cojo La verdad Uh bien Perfecto Vale ¿Y esto dónde estaba La niña esta? Sí ¿Dónde está? Vista la casa Súper estúpida Que sí Recoge tu Oh Bien bien Porque la otra pala Ya estaba hecha mierda Bueno Venga Vamos a seguir mirando Todo lo que consigamos Bueno eh Somos pobres Recordad que somos muy pobres Pobrísimos Repugnantemente pobres Somos como ratas De cloacas Anda hijo Te tiene que levantar Cuando ya le Ir No se le escuche No se le escuche Ir A ver No hacen ruido Ahora Le das el golpe Y si se escucha Es que son Asquerosamente Traicioneros Joder Porque No le doy Oiga Así que Mola en la cabeza Como a molo Estoy Muertesito De hambre Voy a guardar Las latas Esto A ver Cuanto dinero Me vas a dar Por esto No Primero nada Tengo 17 vasos Yo creo que Ahora mismo No podemos Hay que aprovechar Todo lo que se pueda Vale Deme un heavy attack Mucho cuidado Con el heavy attack A ver A ver si no se respawne Aquí otro zombie No Ok Ok Me fío por ahora Bueno mira Patata Bien Ya tenemos patata Perfecto La cosa bien Ya tenemos Guante Y Y pechera De hierro De hierro Todavía De Vale Ah no Coño Esto es Esto es Cuero Vale Es un Ejecutivo Señor Debe su casco De suad Me hace falta Venga No se da tanques Y coso No está duro Este nina Así que ando Así que ando Sin flechita Bien Rápido 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 Achácale la cabeza Mástica No 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 Vamos a intentar Guardando la distancia Ya lo de este tío No me fío Que aquí los zombies Luego te pegan A unas distancias Muy absurdas Madre mía Madre mía Madre mía Lo duro que está Tío No puede estar tan duro No puede estar El gordo Radioactivo Del principio Ole Para esto Me cago Un tubo Ya 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 Tranquilo 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 Vamos a hacer No más flecha Que hemos gastado Un huevazo De flecha Con este Esto nada Ok Seguimos mirando Aquí No parece Que haya nadie Pues para vender Si es que de algo Dame comida Bueno Latas también Vienen bien Ok Aquí no hay nadie Aquí va a haber gente Eso es Segurísimo Eh Eh Ah A ver Un barril en llama Pues para abrir Esto va a ser Que no A esto Me puede dar cuero Tenemos que estar En plan Carroñero Bueno Esto Saco de arena Nada Tenemos que estar En plan Carroñero Total Eh Crap Plasti Nos va a hacer falta Bien ¡Oh! ¡Uñó! Casi Casi 600 Ya Ya está Ya tengo Esta Esta No la vendo Es que no la voy a vender Ok Vamos a ver aquí Esta puede ser mi muerte Os lo digo Mi querida Mi querida Es que no tengo Ni manera De iluminar Esto Ni nada Vamos a hacer una cosita Vamos a ver si tenemos suerte Bueno Esto despedaza Desde ya No Hacemos otra Hacha Ok Eh ¿Dónde está Cadáver ahí? A ver si tenemos suerte Y sacamos algo de grasa No Subimos aquí Pero nada Aquí estaba La gorda estúpida Gorda Tú Eras Gracienta No me jodas No Y ahora Ahora va a resultar Que no Que no era tan gorda Al final Era todo músculo Tú sí ¿No hija? Tampoco Bueno Pero de todas maneras No hay otro cadáver Por aquí Es que Tomará Que escucha A ver la niña La que estaba canija Vamos a ver La que estaba canija A ver si Me da algo Una mierda Me ha dado un hueso Eh Mira Este Aquí tenemos otro Venga Vamos a intentar Estos son fáciles De acertar ¿Vale? Perfecto No tienes nada Hijo Para mí Te voy a Te voy a Reventar la cabeza Venga Arráncasela ya Hombre Estoy subiendo También la hoja Bueno A ver ¿Qué tenemos aquí? Tú me vas a dar La grasa Que necesito Me vas a dar Una mierda Pues nada No tenemos grasas Ok Lo que necesitamos Es El hacha ¿Lo has hecho? Sí Venga Bueno nada Vamos y De manera inadvertida Por todos lados Leemos Nada Hacer ruidos Como 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 Ha fallado Tío Le metió En la cara Bueno Bueno Al final Había una Víspera Aquí Este Para acá Pero ¿Dónde va? ¿Por dónde Estás Pegando No Coño Pues han tenido que irse para arriba Vale, vale Ahí vienes, ¿no? ¿No? ¿Adió un gordo y todo? No me jodas ¿Sero? Míralo, míralo ¿Cuántos zombies hay aquí? Una enfermera Anda, venirse, anda Madre mía, y parecía que estaba la cosa tranquila aquí, ¿eh? Este está más durito No, es que ahí no me puedo meter con 45 de vida, como vosotros lo comprenderéis Espero que lo entendáis No quiero morir otra vez Ah, mira, dos de agua, perfecto Bueno, a ver si podemos sacar algo de grasa de tu cuerpo, ¿no? Querida mía Dale caña No va a pasar aquí, porque es que si no Tengo que buscar cosas más sencillas, tío Si no El gordo, espera, ¿te has deshecho ya, gordo? Que mínimo escucho oí dos zombies Vamos a mirar por la cocina, a ver Espérate Se han quedado ahí tranquilos Vale, han roto aquí Ya está, esto ya no queda aquí Claro Ahí te os quedáis, paso de vosotros Voy a buscar una casa más fácil ¡Coño! Estaba gritando, anda, ¿qué tenés? Venga, aquí tenemos un zombie Aquí tenemos una basura Por cosas sencillitas empezamos Venga, que te reviento vivo No, no, no Mejor, mejor en las distancias que no tengo vida Joder Vamos a empezar este con los esquives ¿Cómo que se nos...? ¡Hijo de puta! ¡Mira! ¿Que le atraviesa el pecho y no le doy? Y este es otro entero Vale, que ese es posible que no haya dado Pero esto está un poquito mal, ¿eh? Esto está un poquito mal, ¿eh? Ok Vamos a tener que despedazar Despedazamos esto Esto, venga, recetas Una flecha más Fabricar Esto largo Ok Porque tanto esto como esto Lo queremos Esto Lo despedazo Porque yo os voy a decir una cosa Yo quiero en el futuro Pillar Hacer el Esta creo que es fuera que yo vi Entonces Si no fue la otra Fue esta Yo quiero hacer el vidrio ese A prueba de balas Que creo que tiene muchas, muchas posibilidades Otra zombi ahí Aquí hay dos garajillos Que puede ser interesante Señora Vale, una rastra Señora Eso, venga, venga 34 flechitas Venga Ya está del tirón Oh, que buena Bien, agua Tenemos ahí una putri girl También Venga Venga Bueno, una putri girl Una tetona Una basura No, no Es un Vaquero Vaquerito Lo que pasa es que tiene la animación De la putri Este Tener cuidado Que este Este me mete a mí A distancia Este a mí me pulió Oye la vida Y luego me mataron Claro Joder Mira, esto lo vamos a despedazar Esto te lo vas a quedar Porque vamos a hacer más flechas Ok Onda Esto es chapa Mira, mira, mira Mira lo que tenemos aquí Ok Esto 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 Me gusta de lejos La zomba Tampoco me quiero lejos mucho No me voy a hacer que Que se respawne aquí Otro zombi Esto sí Aunque sea calidad Dos Pues mira, vamos a hacer una cosita Vamos a empezar a despedazar ¿Vale? Porque Este no, tío Es que este no Me tengo que despedazar la silla, tío Digo, despedazar la silla No me gusta, pero bueno Esto sí lo hemos despedazado Un poco una gran cosa Pero es que esto nos sí La verdad es que nos Quita bastante temperatura Nos puede venir bien Por si vamos a algún A algún lado de estos calurosos Esto es para comer ¿Qué hago yo con esto? Ok Por esto que nos da Ciento tantos Bueno Un momentito Ahí no veo nada, ¿no? Vamos a ver Ya está Ok Para la moto Y esto ya son Vigas Y demás Ok Pues fuera Esto en verdad Nos haría falta, tío Ni mucho Se consigue bastante bien Ya me lo dijiste Y en los otros En la otra serie Que con las viguitas Se consigue bastante Hierro Y me hace falta bastante Dejámonos ya a la mierda De aquí Porque esto ya Uff Esto no, esto ya Mucha tela Venga Vamos a ver ¿Qué tenemos aquí? Lo primero Vamos a ver Lo que hay por aquí Hola, mijo Me encanta Porque tú No me puedes dar Creo Y yo a ti sí Por lo tanto Es todo maravilloso Te bañaste ¿Coño? ¿Ahora las botas? Oye tú Pues tenemos pechera Faltaron los pantalones Y el casco Que bueno El casco de guapo Que siempre llevamos De minero Pero uy Qué bien, ¿no? Mira ya me estoy Sobrecalentando Ya me estoy Sobrecalentando Vale ¿Qué podemos quitar? Yo creo que esto Lo vamos a despedazar Al final Y nos vamos a Y nos vamos a poner La Sí, sí, sí Lo sé Que te estás deshidratando Porque tal Vamos a ver Un poquito Aunque sea Vamos a ver Qué tenemos aquí ¿No? Venga A ver Una mierda Pero bueno Ha merecido la pena Oh, esto Ayer salió un montónazo De lobos Y ahora no veo ni uno Oh, coches Nada Por aquí hay más coches Vamos a mirar Los coches Y este tipo de edificios Los vamos a ver En los siguientes capítulos Vamos a ir expresamente A por este tipo de edificios Que creo que en la otra serie No los vi Hostia A ver Cómo coño Hago yo esto ahora Mira el papel El papel Lo voy a dejar aquí Sí Y esto me lo llevo Por si pudiera hacer Algún molotov Que me puede venir Bastante bien ¿Sabes? Oh Ya podemos pintar Ahí te queda No me hace falta ahora Aquí tenemos otro Oh 22 22 plumas Vamos, vamos, vamos Me está salvando la vida Los nidos aquí Perfecto Ya lo recogeremos Despedazar Y para adentro Tenemos 23 flechitas Curiosas 23 flechitas De la No tiré 23 es Punta de flecha De hierro Ok Agh Wow Me hace falta Para hacerme la Ay que me quito Que me quito Que me quito Lo que me he ponido Venga Vamos a ver Yo que como vea Mucho mambo Tampoco puedo estar Que tengo 45 de vida Tío Y no tengo ahora Ni píldora Y también estoy petado Tío Estoy escuchando zombas Por ahí Vamos a ver Vamos a ver Míralos 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 Es que hay que Hay que Y este no muere Este no muere Este no puede hacer falta Para alguna cosa Este Es que por uno No me va a pasar Nada ¿Quién tengo aquí? Una putriguer Vamos por ella Desde que Estas son muy Muy errantes Vente para acá Dámelo ya Una menos Uh Quitala para acá Venga Más flecha Más flecha Perfecto Venga Bueno Esto no es que esté oscuro Esto está como La baja un lobo Consiento el hierro Pero el latón No lo voy a despedazar Me es sumamente importante Dios Esto está muy oscuro Tío Me tiene Me tiene Me tiene Me tiene Me tiene nerviado Tío Tiene Jodidamente Nerviado ¿Sabes? Ya estoy tenso Como para que me vengas Tú encima ¿Sabes? Ahora tú Uy Ok Aquí tenemos otro Venga querido Tú puedes Vaya está Que bien Que alegría Venga Que estoy escuchando Tío Ahora se pone Esto a subir De nivel Y todo Estoy escuchando Como unos saltos Unas caídas O algo Aquí Miralas Claro Muertecita Muertecita Otra Otra zombie Tío Hay más zombie Dentro Y creo que se acabará Exponeo otro arriba Y que está andando Por arriba Tío Imponeo Coño, la puta mierda La puta mierda, horda ¡Coño! ¿Me estás diciendo Que el puto segundo día De mi existencia Viene todo jodidamente esto? Lo estáis viendo, ¿no? Como ya se las gasta el juego Imagínate que esto viene para mi casa Me violan, me violan Me violan salvajemente ¡Qué locura! ¡Qué locura, señor cura! ¡Madre mía! Hablando de cura Vamos a la iglesia, hombre A ver si ahí también hay locura ¡Qué locura, señor cura! Esto es una chaladura, vamos Esto es una chaladura Que nos venga Ese pedazo de horda De salir por patas, vamos ¡Uh, uh, uh, uh! Radiador Esto da mucho lato Vale Vamos a llenar esto Ya lo hemos hecho Y nos lo quitamos de en medio ¡Mira, un gorderas! ¡Uh! ¡Mira! Hay que estar atento, ¿eh? Vale Pues un cuchillo Pues vamos a quitar esto Incluso no es mala esta bala La puedo despedazar ya Y ya nos hacemos con un hueco más Esto me he dicho Venga, radiador para dentro Bien, perfecto Venga, señor cura Vamos a ver lo que hay aquí Espérate Aquí hay una enfermera Bueno, aquí hay un montón de cosas Que podemos conseguir antes Bien Pero vamos a ver lo de la horda esa Es... Es de estar mal de la cabeza Toma ya, que buena Uy, que me paso Nada, mala suerte Bien, aquí tenemos otro cochecito Y esto Que nos puede dar alguna cosita interesante Nada Va pasando, tío Esto, lo de siempre Vamos a ver si podemos Bordear Y vamos a ver si Que podemos Que podemos pillar la cocina Aunque ya os digo Que estoy petado Y por un momento de prisa Vamos a ver Que es lo que coge Señor cura Vale Todo el mundo callado Todos callados Venga Más hierro Está bien Vamos a hacer Casi los 100 de hierro Mira la cajonera De un frigo Ahora mismo no me hace falta Perdóname Uy, comida Ah, mierda Ahora lo miramos Lo miramos Despedazamos esto también Ya está, ¿no? Ok Aquí esto Vamos a ir Me voy a dejar Estos dos ventajas No Eh, me voy a dejar Coño Mira esto Tampoco me va a pasar Que ahora lo recogeré Y ganaré un hueco Vamos a ver No me fío un pelo de esto Así que Estoy petado Estoy petado Es que no puedo llevarme más Vámonos de aquí Vámonos de aquí O sea, no está en Insane Si llega a estar en Insane Esto ya es No sé Me viene Goku Transforma en zombie Quieto parado Quieto parado Que esto no Ostras, mira Estamos pillando un montón De recetitas Esto Lo mismo No voy a poder verlo Porque aquí Va a haber Muchos zombies La iglesia De De Seños De los últimos días Tenemos ahí Una señora Entre los banquitos Tenemos ahí Otro más Vale Tenemos aquí La niña Esta Muerta Muerta Delante Esa señora No se ha muerto No se exagera Señora Señora At Bien Jo Vale Tenemos dos patatas No hace falta más semillas Tenemos uno aquí Así que vamos a dar la vuelta No lo quiero tener Pegado en mi culo Porque os recuerdo Que tengo 47 de vida Solamente Tenemos aquí El cadáver De la Susodicha Vale Este No estaba muerto ¿Cuánto Dos flechas nos quedan? Venga Vente Treinta Vale Muerto Teníamos aquí Otro Y no me he dado Ni cuentecita En el culete Este es de los peligrosos Así que este Vamos a torearlo Como buenamente Poder No me ve En teoría está ahí A lo suyo Pero El muy imbécil No me detecta Joder Este está más duro Que un cuerno Oh Sin brazos Si Dejando el pecho Tienes flechas Nomás No Espérate Espérate No te acerques Que ahora Este cabrón Se va a levantar Venga Está nervioso Está nervioso Está dando golpes Sin brazos A ver Vamos a terminar Con él Mira Me tienes Podrido Ya No lo mato De verdad No Ese que no le da En serio Otra vez Te tiro al suelo Voy a tener que sacar La pistolita También O sea El tiro de la pistola Suena diferente Tío Está muy guapo Venga Ya Ahora aparece Otro ahí Ah ya Que cuento chino Es este Hombre Oh Dos píldoras Si El cabrito Está Ha bajado Ha bajado Si parece Que se ha ido Por ahí Vámonos De aquí Ya Está por ahí Si Cucarachas Bueno Nada Gente Yo creo Que ya Hasta aquí Podemos dejar El capítulo De hoy Uy Muchísimas gracias Por verlo Espero que os haya gustado Y bueno Ya sabéis Si es así Click a me gusta Suscribiros al canal Compartir el vídeo Y comentar Así que te había visto Y nada Uff Hemos tirado aquí Muchas flechas Tío El tío Me he dicho Ese porque no Se moría Hombre No Yo no lo entiendo Hay zombies que se mueren Dertiri Y otros que Vamos Te cuesta la vida Uff Ese me puede dar Algo interesante Vamos por él Vamos Y vamos a gastar De pistolita A ver Ya hijo ya Uy Tiene mucha puntería La pistola Ahora Tiene mucha puntería Oye tú Que pase un arma Gris Y mata bastante bien Estaba muy bien Bueno Aquí que Se ha despejado La zona Sí No durará mucho Perfecto Un sándwich Por y dos No es chislada Vamos a matarla Así que lo dicho Gente Ya nos veremos En el siguiente capítulo Voy a intentar Seguir preparando Voy a preparar La base Voy a coger algo De arcilla Voy a seguir Pillando piedra Para Para prepararnos Ya para la primera Horda Al menos De los primeros Siete días Con Ya sabes Defensa básica Pincho Y poco más Pincho fino Que por cierto Si os fijáis En el vídeo anterior O sea En el vídeo anterior En la serie entero Apenas usé Los pinchos finos Esa es otra cosa Achacable Una defensa Más o menos Fácil de hacer Y que no la hice Yo creo que Vamos a tener que recurrir A ella Porque Lo he visto Que si electricidad Que si el molino Y pincho Y la pasamos mal Así que Vamos a tener Cuidado Así que lo he dicho Gente Matamos a este zombie Y Nos despedimos Ya Muérate Muérase Muérase Bien Nos vemos En el siguiente capítulo Gente Hasta otra